Yo sé 15 años que tengo el Dolores en los Aquiles, que arrancó en un partido de Champions, Madrid-Liverpool. Eso estuve casi un año, que entrenaba con un botín de dos números más grandes. El roce de la sábana me hacía doler. Yo dormía con el pie afuera de la cama, tenía que dormir así. De golpe se me acomodó y no me dolió tanto. Y claro, después fue pasando y dependiendo las cargas de entrenamiento, se me hizo en los dos pies. Entonces ya tenía dolor en los dos pies. Yo no podía caminar descalzo en la playa. Llevo en zapatillas a la playa. Lo más normal que me pase de vuelta. ¿Por qué? Porque tenía un desgaste en el tendón de Aquiles hace 10 años. ¿O jugaste con la conciencia de que eso te podía suceder en cualquier jugada? Sí, o bajando el auto. ¿Y cómo jugabas así? Adentro de la cancha se me terminaba todo.